Devocional en audio 29 de noviembre. La capacidad de conocerle. Juan 16, 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dios quiere comunicarse con nosotros a través de las avenidas de nuestras mentes, voluntades y emociones. El intercambio continuo y sin reparos de amor y pensamiento entre Dios y el alma del hombre redimido es el corazón palpitante de la fe del Nuevo Testamento. Sabemos del intercambio entre Dios y el alma por una conciencia personal consciente. Es personal, es decir, no viene a través del cuerpo de creyentes como tal, sino que es conocido al individuo y al cuerpo de la iglesia por medio de los individuos que la componen. Y también es consciente, es decir, no es algo que esté por debajo del nivel de la conciencia y que opere allí sin ser conocido por el alma. Tú y yo, exceptuando nuestros pecados, somos a escala pequeña lo que Dios es a gran escala. Al estar hechos a su imagen, tenemos en nosotros la capacidad de conocerle. En el momento en que el Espíritu nos ha dado vida en la regeneración, todo nuestro ser siente el parentesco con Dios y salta en un gozoso reconocimiento. Este es el nacimiento divino sin el cual no podemos ver a Dios. Sin embargo, esto no es el final, sino una introducción. Ahí es donde comenzamos, pero ningún hombre ha conocido aún dónde se detiene esto, porque en las asombrosas y misteriosas profundidades del Dios trinitario no hay límites ni final. Señor, gracias por darme la capacidad de conocerte. Oro para que hoy lleves mi mente a conocerte a ti y a tu verdad. Llena mi mente con tus pensamientos y protégeme de cualquier cosa que me distraiga de ti. Traducido de un devocional por A. W. Tozer. Que el Señor les bendiga.